En este 2024, la actual Escuela Secundaria del Estado estará cumpliendo 80 años de haberse fundado. En sus inicios, albergó lo que fue el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, ICACH. La Escuela Secundaria del Estado sí tiene 80 años de haberse fundado como institución en 1944 y este año, el 14 de mayo, cumple esos 80 años, motivo por el cual la Escuela Secundaria del Estado va a celebrar la carrera Regreso a Casa en su sexta edición el 26 de mayo a partir de las 7.30 de la mañana del Parque Cañahueca a la escuela. Para conmemorar este aniversario, se ha organizado una carrera para alumnos egresados y público en general, la cual se realizará en mayo de 2024. El objetivo es un reencuentro con todos aquellos exalumnos que han pasado por esta casa de estudios y que se vuelvan a reencontrar, que esa identidad y que esa pertenencia hacia nuestra institución siga vigente con el fin de mantener viva nuestra formación, nuestra tradición y la educación que han recibido de esta gran casa de estudios. Pueden participar todos los que deseen, esto es abierto a un público en general, no tiene costo, es sin fines de lucro. El encargado de la organización de esta carrera comentó que a las primeras 1.500 personas que lleguen a la meta, se les entregará una medalla alusiva a este aniversario. Invitamos a todos aquellos que deseen sumarse a esta noble labor. La carrera la hacemos nosotros con causa. Estamos nosotros ahorita promoviendo que a las 1.500 personas primeras en cruzar la meta se van a llevar una medalla conmemorativa alusiva a esta fecha. Invitaron a padres de familia, egresados y público en general a conmemorar este aniversario de esta institución escolar, de la cual han desfilado y egresado distintas personalidades de Chiapas. La escuela es una escuela que se ha forjado en base a todos y cada uno de los estudiantes que han pasado por esta gran casa de estudios. Sí, no podemos dejar pasar desapercibido que por esta casa han pasado grandes personajes de la historia de nuestro estado. Por mencionar algunos, Rosario Castellano. Fue la primera bibliotecaria que hizo uso de esas instalaciones en nuestra escuela. Por acá también pasó Heracles Cepeda y grandes deportistas que han dado lustro a nuestra casa de estudios. Para Alerta Chiapas, Eric Chanomi.